La Diputación de Guadalajara está trabajando en la publicación de una nueva convocatoria de subvenciones con el objeto de ayudar a sufragar el gasto derivado de refuerzo en el servicio de limpieza de los centros de educación infantil y primaria, centros de adultos y colegios rurales agrupados. Esta es la tercera convocatoria extraordinaria que la Diputación de Guadalajara dedica al apoyo de los ayuntamientos por la crisis sobrevenida del coronavirus. Las subvenciones van a contemplar tanto la posibilidad de que este refuerzo del servicio de limpieza se lleve a cabo por empresas externas como por el personal propio de los ayuntamientos. Gracias.